Pensar que el tiempo pasó y ella nunca volvió Dejó que el cielo se hiciera gris Por dentro él se murió como se muere una flor Y con la espera llegó la edad y así murió Con ilusiones marcó su destino pero no quiso escapar Nunca se supo por quien lloraba, él nunca quiso hablar Hoy se preguntan con gran tristeza ¿Quién le arrancó el corazón? ¿Quién se ha llevado con su partida todo el valor de amar? Desde que solo quedó se le olvidó sonreír Y ahí en silencio esperó, esperó y así murió Con ilusiones marcó su destino pero no quiso escapar Nunca se supo por quien lloraba, él nunca quiso hablar Hoy se preguntan con gran tristeza ¿Quién le arrancó el corazón? ¿Quién se ha llevado con su partida todo el valor de amar? Con ilusiones marcó su destino pero no quiso escapar Nunca se supo por quien lloraba, él nunca quiso hablar Hoy se supo por quien lloraba, él nunca quiso escapar Todo, soy capaz de darlo, todo si me lo pidieras Guardaría mis alas por seguir tu huella, por estar contigo Nada, esta vez nada, nadie va a impedir que seas Para mí el más grande amor sobre la tierra Lo más importante Llevo, llevo como un talismán nuestra fotografía Y en las horas muertas que el amor castiga, eres mi consuelo Sabes, quisiera ser como un ave y remontar el vuelo Para estar contigo cada vez que vuelvo a sentirme así Así como hoy, que la luna me mira Que me sobra la vida, que me falta tu amor Así como hoy, que no tengo cadenas Que la sangre en mis venas, es volcán de pasión Así como hoy, que me siento tan tuya Que me siento tan bella, que me siento mujer Todo, soy capaz de darlo, todo si me lo pidieras Guardaría mis alas por seguir tu huella, por estar contigo Nada, esta vez nada, nadie va a impedir que seas Para mí el más grande amor sobre la tierra Lo más importante Llevo, llevo como talismán nuestra fotografía Y en las horas muertas, que el amor castiga, eres mi consuelo Sabes, quisiera ser como un ave y remontar el vuelo Para estar contigo cada vez que vuelvo a sentirme así Así como hoy, que la luna me mira Que me sobra la vida, que me falta tu amor Así como hoy, que no tengo cadenas Que la sangre en mis venas, es volcán de pasión Así como hoy, que me siento tan tuya Que me siento tan bella, que me siento mujer Porque yo te siento tu mujer Así como hoy, que no tengo cadenas ¡Suscríbete al canal! Es el que me atraviesa mi pecho, es el que me mueve por dentro, es el quien llega despacio sin que pueda evitarlo, es el quien pone fuego en mi alma, es el quien con dulzura me habla, es el quien sabe tocarme cuando quiere abrazarme. Es el quien se ha enredado en mi vida, ha trastornado mis noches en día y aún no sé defenderme de él. Es el quien aniquila mis fuerzas, porque su amor me va corriendo en la cena y aún no sé defenderme de él. Es el quien me controla la mente, es el quien ha sabido quererme, es el quien quema mis labios y me deja flotando. Es el quien logra entrar en mi espacio, es el quien no me canso de amarlo, es el quien sabe tomarme y no puedo negarme. Es el quien se ha enredado en mi vida, ha trastornado mis noches en día y aún no sé defenderme de él. Es el quien aniquila mis fuerzas, porque su amor me va corriendo en la cena y aún no sé defenderme de él. Es el quien aniquila mis fuerzas, porque su amor me va corriendo en la cena y aún no sé defenderme de él. A pesar de todo, A pesar del modo como te comportas cuando estás conmigo, a pesar de todo, yo te sigo queriendo, aunque no es nada fácil convivir contigo. Es fría, no puedes negarlo, sé que tienes algo en contra mía. Lo que no entiendo de ti es que a veces me hablas con tanta ternura como si me amases. Y otras veces siento que tus palabras muerden y que no te importa como si me odiases. Por qué me tratas así, si te he dado todo lo que soy, lo que tú has querido. Por qué me tratas así, si te he dado todo lo que soy, lo que tú has querido. Por qué me tratas así, haciéndome sentir culpable sin motivo. Por qué me tratas así, amor. Por qué me tratas así, si te he dado todo lo que soy, lo que tú has querido. Por qué me tratas así, haciéndome sentir culpable sin motivo. Por qué me tratas así, por qué me tratas así, si te he dado todo lo que soy, lo que tú has querido. Yo trato de ser fuerte y su mirada me atrapa. Mi voluntad, mi voluntad se vuelve cómplice de sus ansias. Estoy aquí de nuevo, lejos de casa, presa de mis deseos. Débil del alma, será una noche llena de caricias soñadas. De darme por completo todo a cambio de nada. Estoy aquí de nuevo, estoy aquí de nuevo, enamorada. Estoy aquí de nuevo, estoy aquí de nuevo, enamorada. Nada más puede hacerte si el orgullo nos falla Y es que algunos recuerdos de tus envidias marcadas He jurado olvidarte y al final siempre ganas Cuando menos lo espero aparece tu cara Tú me llevas al cielo cada vez que me ves Luego roto el infierno al volver sola a cantar Al mirar del espejo me preguntan ¿Qué pasa? ¿Cuándo vas a aprender a poner dura el alma? Será una noche llena de caricias soñadas De darme por completo todo a cambio de nada Estoy aquí de nuevo enamorada Muriendo por un beso desesperada Nada más puede hacerte si el orgullo nos falla Y es que algunos recuerdos dejan vidas marcadas He jurado olvidarte y al final siempre ganas Cuando menos lo espero aparece tu cara Tú me llevas al cielo cada vez que me amas Luego roto el infierno al volver sola a cantar Al mirarme al espejo me preguntan ¿Qué pasa? ¿Cuándo vas a entender que ese hombre no te ama? Abrázame amor mío que la noche se acaba No, ¿cómo iba yo a pensar que esto me iba a ocurrir? Me has robado el corazón todo Me has robado el corazón todo Y hoy te quieres ya marcha Quieres buscar la libertad No te has dado cuenta No te has dado cuenta Si te marchas me puedes matar Porque estoy enamorada de ti Me seduce tu forma de ser No quisiera ya nunca perderte Y digo nunca mi amor Porque estoy enamorada de ti Y no puedes tratarme así Amor mío, amor mío te digo No te dejaré De pronto sin una señal Tu piel con mi piel va muy bien Algo en tu mirada Me transforma, me hace feliz Porque estoy enamorada de ti Porque estoy enamorada de ti Me seduce tu forma de ser No quisiera ya nunca perderte No quisiera ya nunca perderte Y digo nunca mi amor Porque estoy enamorada de ti Y no puedes tratarme así Amor mío, amor mío, amor mío Te digo No te dejaré Y hoy te quieres ya marcha No, no me puedes dejar Tú no eres injusto Y no puedes tratarme así Porque estoy enamorada de ti Porque estoy enamorada de ti Esta vez y por siempre de ti Yo quisiera que sepas por qué siento así Y decir que siempre te amaré Porque estoy enamorada de ti Esta vez y por siempre de ti Yo quisiera que sepas por qué siento así Yo quisiera que sepas por qué siento así Y decir que siempre te amaré Porque estoy enamorada de ti Esta vez y por siempre de ti Yo quisiera que sepas por qué siento así Y decir que siempre te amaré Qué sorpresa está la vida Encontrarte en plena calle Fue una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Te encontré un poco más flaco Fue mirarte y derrumbarme Fue mirarte y derrumbarme Te creí Asunto olvidado Yo otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz y bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Fue un encuentro tan pequeño Fue un encuentro tan pequeño Como nunca imaginé Desde entonces como espuma Crece un miedo en quedar sola Porque no he encontrado a alguien Que me llene igual que tú ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz mi bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque el tiempo así sale alto Madurando este querer No debimos separarnos con error ¡Oh, amor! ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio, la pregunta entendió Dios me concedió volverlo a ver como pedí Pero no me reí, pero no lo escupí Jamás imaginé cuánto es que dolerle No, no quiero vengarme, no Dios, ahorrame este dolor Que acabado se le ve, que un Señor lo amé, lo amé Y hoy no puedo verlo así, esto no me hace feliz Que acabado se le ve, ese Dios que yo adoré Yo pensé que iba a gozar Y estoy seca de llorar Si, 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 si Me dijo adiós, me destrozó cuando se fue Y me senté a esperar Verlo a mis pies rodar Jamás imaginé cuánto es que duele No, no quiero vengarme, no Dios, anula mi petición Que acabado se le ve, es la sombra del que fue Se le puede adivinar Se le puede adivinar Que en la vida le va a amar Que acabado se le ve Sé que quiso simular Ese brillo en su mirar Eran ganas de llorar Que acabado se le ve Yo, señor, lo amé, lo amé Yo no puedo verlo así Esto no me hace feliz Que acabado se le ve Ese Dios que yo adoré Yo pensé que iba a gozar Y estoy seca de llorar Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente Era tan diferente cuando estabas tú Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El río de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El río de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El río de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El río de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Solo con amor Solo con amor abrirás las puertas de mi corazón Si me convences Si me convences que no estás de paso Jamás te faltando Jamás te faltarán mis brazos Hazme en ti confiar No me mientas nunca No me hagas llorar Nada vale decir que me amas Si no escucho la voz de tu alma Asegurándome Asegurándome Que al fin me puedo enamorar Si yo me vuelvo a enamorar No lo haré como antes sin pensar Tendrá que ser por hechos Y no por palabras al azar Si yo me vuelvo a enamorar Si yo me vuelvo a enamorar A mi corazón voy a cuidar Prefiero estar sola A equivocarme una vez más Tengo que sentir Que contigo siempre voy a ser feliz Te daré todo lo que me pidas Si me entregas completa tu vida Si tú me quieres Me lo tendrás que demostrar Si yo me vuelvo a enamorar No lo haré como antes sin pensar Tendrá que ser por hechos Y no por palabras al azar Si yo me vuelvo a enamorar A mi corazón voy a cuidar Prefiero estar sola A equivocarme una vez más Si yo me vuelvo a enamorar Si yo me vuelvo a enamorar, no lo haré como antes sin pensar Tendrá que ser por hechos y no por palabras al azar Si yo me vuelvo a enamorar, a mi corazón voy a cuidar Prefiero estar sola a equivocarme una vez más Prefiero estar sola a equivocarme una vez más Quiero tu vida, toda tu vida No quiero un poco, quiero toda tu vida Pero no te la pido, yo nunca pido nada Digo que no, que no, que no, digo que no Quiero tu vida, toda tu vida No quiero un poco, quiero toda tu vida Pero tengo mi orgullo y no sé pedir, no sé rogar, no sé llorar Y quisiera pedir, y quisiera rogar, y quisiera llorar Me pongo las rodillas ante ti Pero no lo sabes Le rezo a Dios por ti Pero no lo sabes Estás en mi sangre Pero no lo sabes Pero no lo sabes Y sigo diciendo que no Digo que no Por orgullo digo no Quiero tu vida Quiero tu vida Toda tu vida Quiero toda tu vida Lloro sin lágrimas Lloro sin lágrimas Grito sin voz Nadie me escucha Ni siquiera mi voz Y quisiera pedir Y quisiera rogar Y quisiera llorar Me pongo las rodillas ante ti Pero no lo sabes Le rezo a Dios por ti Pero no lo sabes Ya estás en mi sangre Pero no lo sabes Ya estás en mi vida Pero no lo sabes Y sigo diciendo que no Digo que no Por orgullo digo no No lo sabes 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 Y sigo diciendo que no Cuatro paredes, silencio y en un rincón flores de viejo papel Muebles y libros, recuerdos de nuestro amor, nuestro ayer Fuiste mi dueño, te sueñas, mi libertad, tú me enseñaste a seguir Quiero que ahora me enseñes a estar sin ti Ven, aquí siempre estaré La esperanza cambiaré por fe Tu regreso esperaré Miro ese techo que siempre nos contempló, habla en silencio de ti Miro esa puerta que un día dejó un adiós tras decir Fuiste mi dueño, te sueñas, mi libertad, tú me enseñaste a seguir Quiero que ahora me enseñes a estar sin ti Con el viento volaré En sus alas llegaré hasta aquí Y tus sueños besaré Ven, aquí siempre estaré Soy la misma Nada cambiaré Ven, aquí siempre estaré La esperanza cambiaré por fe Tu regreso esperaré Tu regreso esperaré Vuelve pronto Deja ya de andar En mis brazos Puedes descansar Vuelve pronto 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 Vuelve pronto